Entonces, me acabo de reunir con funcionarios de la administración del presidente Biden sobre la política migratoria hacia los cubanos que están entrando en la frontera. Y la realidad es que lo que les puedo decir es que es decepcionante, que no hay ningún tipo de estructura, no hay ningún tipo de orden, no hay un sistema sostenido y consistente para tratar con los cubanos que están tratando de entrar por la frontera sur. Y eso lo puedo decir categóricamente, después de haber estado una hora y media reunida con funcionarios de todos los departamentos que tienen que ver con la entrada de los cubanos por la frontera. Lo que les puedo decir es que los cubanos en este momento están en las manos de Dios, dependiendo de la suerte del funcionario de inmigración que les toque, el Border Patrol, es impredecible y depende de lo que ese funcionario quiera hacer con el cubano. Lo que puedo entonces decir es que la ley de ajuste cubano, que es ese privilegio que tienen gracias a la sangre y a los muertos que ha puesto el pueblo cubano por tener un sistema comunista, esa ley de ajuste cubano en este momento está moribunda. Y los funcionarios de la administración del presidente Biden con el que se encargan de la inmigración están haciendo todo lo posible para que el cubano no logre accesar a esa ley de ajuste cubano. Esta es la verdad y les voy a explicar por qué. Porque el cubano cuando llega a la frontera tiene dos caminos. El primero es que no lo dejen entrar simple y sencillamente. Después de haber visto un juez, después de haber sido entrevistado, no lo dejan entrar, punto. Lo cual no le da ningún tipo de posibilidad de un año y un día después ajustarse a la ley de ajuste cubano. Ese es un grupo. El otro grupo que sí puede entrar, en la gran mayoría de las veces le están dando un parol de dos meses, 60 días, que antaño, en tiempos anteriores, le daban un año o dos años para que ese cubano se pudiera ajustar a la ley de ajuste cubano. Ahora, después de esos 60 días, lo que ocurre es que lo pueden llevar, lo pueden llamar nuevamente a los agentes de inmigración y entonces darle una visa, que es un invento, algo recién creado, que se llama la 220A o 220B. Igual, de esas dos formas, 220A o 220B, lo llevan siempre a tener que volver ante las autoridades de inmigración para entonces ver qué hacen con ese cubano. Lo cual crea una gran confusión, porque ya, repito, el quedarse en los Estados Unidos por un año y un día para acogerse a la ley de ajuste cubano ya no es tan fácil. Entonces, lo que sí puedo decir es que la administración del presidente Biden está tratando a los cubanos que históricamente han tenido privilegios migratorios porque hay un comunismo y una dictadura férrea en la isla de Cuba. Ese a ley de ajuste cubano está moribunda y le están haciéndole muy difícil al cubano común y corriente que está tratando de entrar por la frontera y escaparse de la tiranía, le están haciendo muy difícil llegar a ella. Estoy pidiendo una cita con funcionarios más altos de la administración del presidente Biden cuando se trata de inmigración para ver si podemos, de alguna manera, desde aquí, desde Washington, crear algún tipo de estructura y que entonces el cubano que se lanza a buscar la libertad sepa a lo que se está enfrentando. Eso es lo que les puedo decir después de haberme reunido con funcionarios importantísimos de la administración del presidente Biden cuando se trata de inmigración y donde la respuesta es depende de la suerte de que le toque y en el momento en que entre o que trate de entrar por la frontera. Yo pienso que esa no es de la manera que los Estados Unidos, el país más importante del mundo, se debe comportar y mucho menos con un grupo de gente, con un pueblo que ha sufrido tanto y que está tan cerca de las costas de Miami.